amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre de rubros peales todos los buenos vídeos para cada uno de ustedes vamos a hablar de tres tópicos caminos hacia el mister olympia clases y física roth diesel tenemos también a wesley diesel y terminaremos hablando de brillo así oye tremendo esto de brillo amigo va a cumplir 44 años en el 13 de noviembre nunca ha quedado fuera del top 5 y espero que no sea en este momento que vaya a quedar fuera del top 5 por cierto me gustaría hablar sobre eso vamos a ir a tocar el tema de la foto más reciente de terence ruffin y su pareja ella compite en wellness está clasificada al mister olympia amigos lo siguiente le explicó lo en parafraseo y la cosa esta cuando usted viene dice este es ganador nadie le puede por lo menos el caso de chris bones cuando nosotros decimos chris no tiene rival los demás que compiten por el segundo pues eso es ser género hacia las o los otros competidores a ver si las otras competidoras hacia los otros competidores no a mí tú la competencia tiene que haber un ganador tiene que ver varios perdedores que es ser perdedor no ganar pero ustedes confunden la palabra fracaso con perder fracaso otra cosa amigo fracaso viene de una persona cuando se rinde y tiene una meta pero en el ámbito deportivo usar la palabra fracaso habría que ajustarla muy bien por ello si ustedes desean que alguien gane o desea que alguien pierda eso ya una cuestión de cada uno de nosotros de la manera que ustedes la interpreten pero no tiene que ver nada con la palabra hate está muy cristalizada esa palabra por cierto amigos ni siquiera en español tiene una traducción adecuada en el inglés en las redes sociales cuando se usa la palabra hate se usa de una manera diferente como la pudiésemos usar si la traducimos literalmente en español que es odio no se refiere a eso se refiere más que todo envidia envidia por lo que la otra persona haya podido alcanzar y lo que usted no ha alcanzado estoy muy pendiente de eso aquí en el caso de terence roffin amigos no voy a hablar de la chica evidentemente el problema con terence es lo que viene sucediendo el año pasado cuando se repite una palabra muchas veces otros la escuchan diciéndola entonces se va multiplicando y se va amplificando lo que esa palabra ya no tiene más nada que hacer que no vuelve a los primeros lugares ya no hay espacio para una persona que tiene 29 años no puede progresar tantas cosas que se dicen por allí de terence roffin amigos porque las repetimos sin una base verdadera cuando pudiese yo decir que no tiene más nada que hacer terence roffin si vuelve a quedar otra vez fuera del top 5 ahí si pudiese decir yo la pelota se le está poniendo cuadrada pero mientras no suceda eso todavía le podemos dar el beneficio de la duda a terence obvio y sé que ustedes quieren ver a la chica bueno volvemos con terence roffin de momento hay que darle el beneficio a la duda vamos a ver qué es lo que ocurre lo cierto que a pesar de todo todavía parece que terence tiene amigos valen a la cuenta de terence roffin y yo no había dado cuenta de esto esta fotografía le dan ampliación para que vean algo interesante bueno vamos entonces a cambiar el tema con wesley visors me preguntaron si wesley pudiese estar en el top 10 por cierto puso esta fotografía que no es actual era camino a la competencia más reciente que él tuvo se ve excelente le explico lo siguiente pudiese estar haciendo top 10 porque no fabian meyer no está fabian meyer siempre ha estado delante de él bueno desde que fabian comenzó a participar este año no lo va a hacer es verdad que él acaba de perder frente a fabio junio es quien otra persona se pudiese meter allí delante de nuestro amigo wesley visors de momento no sé amigos como les dije sacando a fabian meyer metiendo a fabio junio por el puesto de fabian meyer y si ustedes revisan los otros competidores yo no sé quién pudiese meterse y otro más para sacar este chico y mandarlo fuera del top 10 eso puede ocurrir pero no debería estar en las matemáticas que me preguntaron por diego amigo tengo una intuición de que digo debería quedar en el top 10 tengo una intuición de que carlos domar debería quedar en el top 10 entonces si nosotros nos vamos a sumar carlos domar tenemos a diego galindo también tendríamos a fabio junio tenemos a westry visors tenemos el top 5 del año pasado metiendo a terence ruffin ya tenemos a 10 competidores allí pero es que hay otros chicos que no lo he nombrado y pudiesen estar también metidos en ese top 10 pero hay un problema para estar en ese top 10 tendría que ser mejor de estos 10 chicos que acabo de nombrar y si es de nombrar y si es de sacar a alguien que yo acabo de nombrar no lo haría porque ahí está mi favorito entre ellos está mi top 10 ustedes ya lo escucharon no hay que repetirlo otra vez admiro mucho a westry visors porque ya tiene dos hijos tiene dos hijos eh un hombre de negocio eh un hombre de negocio gimnasio página web marca de ropa suplemento hace de todo y sin embargo no se raja con otro por ahí que bueno eh siempre anda llorando cuando no tienen el resultado que desea y cantan robo y aquello y lo otro este chico cuando pierde pierde no anda quejándose pudiese ser esta palabra estaba esperando más en el resultado sentí que pude haber llegado más al primer lugar pero no se queda pegado con un disco rayado por eso es que lo admiro bastante y le deseo lo mejor a este chico ahí está sacando esta nueva camiseta el negocio esto vale allá en holanda seguro que se deben vender bastante o en europa no sé si venda también fuera de holanda debe vender fuera de holanda también no creo que todo el público sea más holandés vamos a decirle lo mejor entonces a wesley diesel y pasamos la página para terminar y hablar de brion ansi como le venía diciendo brion tremendo porque va a cumplir 44 años no solo eso nunca ha estado fuera el top 5 vamos a ver que sucede en este mistero limpia porque todavía se le ve gas si ustedes ven esta fotografía recientemente publicada por brion ansi no lo veo tan mal el doble vice espalda de brion ansi es tremendo no ha dejado de mermar ese doble vice espalda eso lo ha ayudado a él mucho estar en los primeros lugares entonces pudiese estar otra vez estando en ese top 5 porque no cuánto tiempo más pudiese estar compitiendo si se mantiene saludable amigo puede competir por mucho tiempo más recuerden que en el caso de danny hester se hizo mistero limpia a los 47 años pero claro estamos hablando de otra cosa diferente pero si no vamos a otras categorías como camada del garni 52 años pero es que el problema es el siguiente amigos no quiero decir por qué ellos lo hicieron él también lo puede hacer lo que quiero decir es que si se mantiene saludable si la farmacología le responde él pudiese sin ningún problema amigos seguir compitiendo la cosa es que no estaría entre los candidatos para ganar el mistero limpia es evidente el que tiene más edad y todavía está ahí peleando pero bien duro por cierto felo tiene 41 años de edad pero está siendo desplazado el año pasado hizo noveno lugar hasta güey y se le ganó pero de todos modos no hay que desestimar a felo cambronero también hay que nombrarlo por una tremenda carrera que ha tenido bueno amigos se despide como siempre de robo los pedales con la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego y